Los peinados jugaron un papel importante en la resistencia africana. Sus texturas, los diseños y tejidos tenían mapas que indicaban los caminos de escape hacia la libertad. La historia en nuestros cuerpos puede relatar alguno de nuestros ancestros. Se pudo esclavizar al hombre, a la mujer, pero no necesariamente la espiritualidad creativa del ser humano. Martin Luther King Gracias por ver el video.